¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú te llegaste con casualidad ¿Cómo hablar? ¡Ah, a veces te mataría! Y otras, en cambio, te quiero comer Me estás quitando la pida Toma más, si cada parte de mi mente es tuya Y si recuerdo la palabra es alta Toma más